Se le cayó la prótesis Otra, la última, la última ¿Cuántos son? 208 206 Escucha, cuando yo le pregunto y tú revientas 206 de ellas porque se quieren quitarle Yo le dije 203 Qué bruta, ponga el celo Qué bruta, ponga el celo No sé, pregúntale cualquiera Probando que sepan Pero yo no Tienen que inflar más globos Ya hay dos A ver, a ver A ver, dice ¿Cuál es el disco más vendido de la historia? No, otra El de Michael Jackson No, no Por eso que vino la doña Mira, ya está ahí Ya está ahí ¡Gracias!